La Villa Deportiva y Recreativa de Torremolinos acogerá por un décimo año consecutivo, del 14 al 29 de junio, la vigésima edición de los Juegos Nacionales Escolares 2014. En concreto, los décimoterceros Juegos Nacionales Escolares MD de categoría Alevin se desarrollarán del 14 al 19 de junio. Los décimotercer Juegos Internacionales MD de categoría infantil se disputarán del 19 al 24 de junio. Finalmente, los vigésimos Juegos Nacionales Escolares MD de categoría cadete comenzarán el 24 y concluirán el 29 de junio. MD representa en el ámbito escolar español a más de 1.400.000 alumnos, aproximadamente un 20% del total del alumnado español. Desde el inicio de la colaboración entre Ayuntamiento de Torremolinos y MD, hace más de una década, Torremolinos ha venido siendo referente del deporte escolar en el ámbito deportivo nacional, primero acogiendo únicamente las competiciones en alguna de las categorías y desde hace ocho años convirtiéndose en sede única en España de todas las categorías de esta importante cita deportiva, que el pasado año acogió a más de 2.300 participantes pertenecientes a 174 equipos distribuidos en los duodécimos Juegos Nacionales Alevines, 781 deportistas, duodécimos Campeonatos Nacionales Infantiles, 827, y los décimo novenos Campeonatos Nacionales Cadetes con 703 deportistas. La presencia de este importante contingente de deportistas en Torremolinos se tradujo el año pasado en un total de 12.000 pertenectaciones, a las que se sumaron por lo menos otras 15.000 protagonizadas por los familiares y acompañantes de los deportistas, quienes aprovechan la celebración de estos Juegos en Torremolinos para desplazarse al municipio y disfrutar de su oferta turística, interés este que se corrobora cada año, como acredita el hecho de que en cada edición de los Juegos se hayan venido registrando sucesivamente nuevos récords de participación de equipos y deportistas, así como de familiares y acompañantes desplazados. Al margen de la lógica rivalidad deportiva, en los Juegos EMDE destaca especialmente el espíritu deportivo que impregna la competición, de ahí que cada año se otorguen también trofeos a los deportistas destacados por ser ejemplo en la cancha o que hayan brillado por sus valores y actitudes durante la competición.